Hola y muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en Folklore, después de un tiempo sin subir nada. Más que nada, y creo que no lo comenté en el unboxing de Playstation 4 que visteis en el otro día, que se me fastidió la Play. No sé exactamente qué le pasó, pero por lo que parecía iba a costar más el arreglo que comprar una nueva, así que he comprado una de segunda mano, bastante baratita. Y de momento va bastante bien, no me ha dado ningún problema hasta ahora. Así que he vuelto al mundo de los replays después de un tiempo sin hacer nada. Siento deberes haber estado así durante bastante tiempo, pero no he tenido otra alternativa. Además, como ya expliqué, he estado falta de tiempo y mi salud no ha sido muy buena. Bueno, pero dejemos de rollos, vamos a seguir. Como recordaréis, tenemos que llegar al juzgado que está justo al final de este pasadizo elevado, que como nos caigamos no sabemos dónde vamos a dar. Para rescatar a Ellen de Yamba, el folclore de El Averno y también el juez del tribunal. Vamos, a por él. También es decir que estoy grabando esto ya en mi nuevo ordenador. Creo que no comenté que ya había cambiado el ordenador, pero he cambiado el ordenador. Estoy muy contento con este, es un maquinón tremendo. Bedazo tribunal. Y bueno, a ver qué tal queda la grabación. Aves de corral, traed al acusado. Hombre, el señor Arañez. Ellen. ¡Qué pedazo pájaros! Aves de corral a su servicio. Entregamos a la acusada. ¿Acusada de qué? Voy a ponerme el micrófono un poquito más cerca. No saben distinguir entre hombres y mujeres. Se la quieren comer. Ya sabes que el juez está primero. No veremos ni unas migajas. Pues ya han dejado un mogollón de plumas. Declaro abierta la sesión. Esta humilde asamblea procederá con la imparcialidad de vida. Veamos, examinemos los sucesos acontecidos. ¡A la vez! ¡Pueden ser el espejo. ¡Esta humilde! ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¡Ey! ¡El Ejército! ¡Maravilla entre las maravillas! ¡El espejo del juicio! ¡Decemos que nos revele cada quien nos oído masalle de los oscuros actos del acusado! ¡La mujer es una Julia! No lo quiero yo saber. Ocurrió el 4 de octubre de madrugada antes del amanecer. La compareciente contra toda moral y ética. Y para sus egoístas fines llevó a cabo un ritual prohibido. Con el fin de cruzar la frontera entre la luz y las tinieblas. Lo que pasó al principio del Juanjo. Si hubiéramos seguido la historia de Ellen, claro. Aunque lo vimos en segundo plano, pues aunque... ¿Refleja el espejo la verdad con precisión? Sí. ¡Chitón! No seas culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso no es malo. ¡Atención en la sala! Veamos que hizo la acusada una vez en Netherworld. ¿Ella engañó? ¿Perdona? ¿Engañó? Le daies la del mar. No empezáis a cañar su primer marzo! ¡Qué impunido! Es todo cosa del señor de los Fireys, ¿eh? Ella no tiene culpa de nada. Fue un poco de estilidad. No acabo de gustar. Solo deseaba ver a mi madre. A callar, coño ya! No, no, no. No, no, no. Déjala, tranquila. ¿Qué hace? ¡Me ayude! ¡Me ayude! ¡Me ayude! ¡Ahora! ¡Ahora al Señor de la Iglesia! "...El verdadero culpable?" Grande entre los grandes. Disculpenme, pero me gustaría entrevistar a la acusada. Ese señor de los Zahiris es un diablillo. Te usó como danzuelo para el folclore de Laberno. Ah, mira qué listo es el condenado. ¡Protesto, señoría! ¿De parte de la acusada? No exactamente. ¡Idiotas! ¡Te sacará todo el tribunal! Ven, que se pone bravo, que se pone bravo. Bueno, vale, tranqui. Solo queremos saber qué hay después de Laberno. ¡Mmm! ¡Tonterías! ¡Te despacharé ya! ¡Venga! ¡Juerga! ¿Y Ellen? No necesito un jurado para sentenciarte, culpable. ¡Hombre! ¡Calla pedazo, juez! ¿Dónde quedaron los jueces como el garzón? Bueno. Empieza la pelea con el folclore. ¡Que arrojaré el libro a la cara! ¿Con qué esas tenemos, eh? Ya me coloco a los folclores especialmente para pelear contra ti. ¡Ah, mierda! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Se me movió en el último segundo! ¡Qué cabrito! ¡Fuera! ¡Hombre ya! Hay que romper todos los espejos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Al siguiente! ¡No! ¡Venga! ¡Rómpelo! ¡Qué grande! ¡Cuidado que lo han visto! ¡Cuidado que lo han visto! ¡Cuidado que lo han visto! ¿Dónde estás ahora, cabrito? ¿Estás aquí? ¿Vas a venir? ¿Viene a este? ¡Viene a este! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uh! Quedan tres espejos. ¡Aquí! ¡Otro espejo menos! ¡Venga! ¡Enviste! ¡Enviste! ¡Yuu! Otro espejo... ¡Uf! Ahora va más rápido, eh! ¡Buah! ¡Mierda! Se quedó en el otro, se quedó en el... ¡Qué buena! ¡Queda un espejo! ¡Uf! ¡Cerdo! ¿Dónde está? ¿Dónde está el espejo? ¡Aquí! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Enviste! ¡Enviste! ¡Ah, no! ¡Ya no enviste! ¡Uy, bo! ¿Y esto? ¡Lol! No puedo... No puedo usar... Los... Los folks... Así que... Jugamos sucio, eh... Cabrito... ¡Uy! Folclore equivocado... Vamos... A ver... ¿Qué es este? Sí... Y ahora que estás descubierto... Un poquito de fuego... Para calentar el asunto... Y ahora me envistes... Y ahora me envistes... ¡Date quieto! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! No puedo cortarle... ¡Uf! Esa... No te la esperaba, eh, campeón... ¡Hombre ya! Y esa yo no me la esperaba... Toma... Toma... Vale, no me da tiempo de otro. Bien. Bueno, me han esquivado ahí. Me han esquivado ahí. Aún no puedo. ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer? ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Hostia! Aún no puedo. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Me haces tú justo ahora! ¡Otra vez! Ah, fallaste. Otra vez. Este ataque es fácil de esquivar. Wow, se libró por un segundo, chaval. Cabrito. Vale, ahí viene, ahí viene. Buena, 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 buena. ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado? A ver, juez. Vale, lo vas a hacer otra vez. Uy, casi me da. Ah, ahora te pones cabrito, ¿eh? Mierda, tío. Uh, me va a matar, me va a matar. Lo estoy viendo. ¿Cuándo coño puedo pegarle? ¿Será cuando se le acabe la onda esa? Se le acabe ya... Otra vez. No lo pillo, tío. ¿Cómo? ¿Cuándo le puedo pegar? No lo pillo, tío. No lo pillo, tío. No lo pillo, tío. No lo pillo, tío. Mira, tío. Me cago en su... Bueno, al final me ha matado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hay que aprender a matarlo primero. Se intenta de nuevo. No pasa nada. Es el folklore más jodido que he visto hasta ahora. Bueno, el... El de Warcadia también tenía lo suyo, pero... El más jodido hasta ahora. De hecho queda claro. Y aunque da el folklore final. Hay que saber qué pedazo bicharraco es ese. Hey, la escena ya la conocemos. Así que nos la saltamos. La super entrada de Keds. Su protesta. El juzgado. Empecemos a jugar ya, hombre. Un poquito de consideración. Sí, muchachos. Ponme todos los espejos que quieras. ¿Dónde está? Está en este. ¿Va a pasar a este? No. Va a pasar a este. No. Me equivoqué. Joder. Empezamos mal, eh. Empezamos mal. Rápido. Ahí está. Vale. Siguiente. ¿Dónde está? He empezado aquí. Rápido. Ahí estamos. Otro espejo menos. No, si la parte de los espejos está tirada. El problema es después. Voy a esperar a que aparezca en este. Oh, mira. Sí señor. Ven, 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 ven. Uh. Tres espejos. Voy a esperar a que aparezca en este. Bien. Vamos bien, vamos bien. El problema viene después que es cuando se pone cabrito. El otro. ¡Ostras! Eso no lo hizo antes, eh. Capri. Ahora este. Vamos. Bien. Queda un espejo. Aparece. Aparece. ¡No! Mierda. Me dio al final. Odio ese ataque. Oye, oye. Me estás poniendo muy cabrito, eh. Pero bueno. A que lo hace otra vez. A que lo hace otra vez. Bien. Bien ahí. Uh, 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 uh. Fuera, 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 fuera. Hay que esperar a que se pase este estado. Este... Esto es lo que más me fastidia de este jefe, macho. El dejarme sin poderes. Buen esquive. Cómete eso ahí. Está muy rico. Mierda. Y me lo esquiva. Joder. Vale. Le las llamas. Ah. Me fue. Vale. Ese ya no le dio. No. Qué buena esa. Hijo de... Bien, bien. Vamos bien. Esto vuelvo a poner. Caponcete. Otra vez las llamas. El ruido ya me dice que son las llamas. Ahora, 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 ahora. Guau. Llamas. Ay, no. Me he puesto el escudo. ¿Qué vas a usar? ¿Qué vas a usar? ¿Qué vas a usar? Cuando se le metan, le pego. No, no. Ah, qué, qué cerdo. ¿En qué momento me usa esto? Bueno. Llamas. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. ¡Que se pase el estado ya! Otra vez las llamas. ¡Que paso! ¡Dale! ¡Cleady! ¡No le dio! Otra vez las llamas, otra vez las llamas, otra vez las llamas. ¡Corre, corre, corre! Otra vez el escudo. Cuando se pasen los pajarotos. Buena, buena esa. ¡Que mate ahí, cerdo! Se puso el escudo. ¿Cuántos golpes más tendré que darte? Otra vez las llamas, 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 llamas. ¡Corre! Uy, creí que me ha pillado. ¿Ahora qué usa? ¿Qué vas a usar? ¡Los pájaros, los pájaros, los pájaros, los pájaros! Cuando se pasen de la piso. Vale, perfecto. Ahora me embiste. ¿Dónde, del paráquenos? ¡Tienes a tu paráquenos! Tal vez los pájaros, ¿quién estás? No te parás. ¿No te parás? ¡Ceas tu paráquenos! No te parás, ¡muy bien! ¡P Siguen abiertos! ¡Oye, eso se va a pasar! ¡Por favor, sí! ¡Pájaros! ¡Ris! Ahora. Otra vez las llamas. ¡Isto es posible! ¡Pájaros! ¡Toma! ¡Hay fuego! ¡Que está muy rico! ¡Otro más! ¡Qué asco me das, tío! ¡Me das mucho asco! Otra vez las llamas... ¡Para aquí! ¡Pájaros! Ahí le vuelven, ahí le vuelven... ¡Qué buena esa! ¡Ostras! ¡Ahora pone pájaros cuando corre! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ya eres mío, cabrón! ¿Cómo te atreves a intentar ajusticiar a Ellen? ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Pues estás cabrón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Púdrete! ¡Puede de pacotilla! ¡Vamos! ¿Cómo costó este? ¡Uf! ¡Qué calor es! ¿Cómo estás, Helen? Gracias por rescatarme ¡Hombre! No se merecen Abusar de tu confianza Nunca pensé que el señor de los Fieris Haría algo así ¿Sabes? Aún tengo miedo No creo que se haya acabado Esto no acaba todavía De hecho, Libane me dijo que solo los que han pasado Por los cinco mundos y se han Enfrentado a su exprimiento pueden acceder Al núcleo de Netherworld ¡Oh! ¡Qué gusto me ha dado darle una paliza A ese juez de pacotilla Bueno, hemos acabado en el juzgado Son cinco mundos Llevamos cinco mundos Submarinia Guardia Vinicial ¡Sí! Llevamos cinco mundos ¡Ellen! ¿Qué? ¿Qué te pasa, Helen? ¿Calla? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? ¿Me oyes? Dierf ¿Ellen? ¡No me jodas que se ha tirado! ¡Adiós! Se ha tirado ¡Ellen! ¡¿Qué coña?! ¿Eh? ¿Esa niña? ¿Qué? ¿Y esto sí teó? ¿Dónde estás, gigas? Sálveme otra vez ¿Cecilia? Mi madre me dijo que me escondiera debajo del círculo Pero no soporto este lugar, me da miedo Abra la puerta, sálveme Vaya ida de olla ¿Bajo el círculo? ¿Puerta? El velo del tiempo baja Por el árbol de cenizas y entre estrellas baja La pluma que gira y gira Vaya ida de olla más grande Rápido, rápido Por favor, dígame ¿Por qué sobreviví? ¿Por qué? ¿Bezaba los faeris? Nunca debía hacerlo Cecilia ¿A que Cecilia va a ser Ellen? Capaz No, yo ya me espero cualquier cosa Desde el juego, la verdad Esa canción Buah, qué cosa más rara, rara, rara ¿En qué lugar cayó Ellen? Cecilia, Ellen de niña ¿Era un mensaje de Ellen? Esperaré a que no echezca para ir detrás de las ruinas Pues vamos a dormir ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Has encontrado a Ellen? Sí, pero no estoy seguro de que consiga volver ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Dónde está Ellen? Calma, no es para tanto Esperemos a que no echezca No es para tanto Si se ha caído por un pedazo de precipicio Que saberá dónde lleva eso Bueno, vamos para nuestra cueva A dormir La cosa se está poniendo cada vez más rara De verdad Increíble El rayito de luz Bueno, pues a dormir un poco Descansar Una cosa que me gustaría aclarar Hay misiones secundarias en el juego De estas que te dan, pues, recompensas Yo que sé Objetos para desbloquear Karma de Los folks O páginas incluso Pero Son un poco pesadas Y paso de hacerlas No, soy un poco vago Vamos a guardar Por si acaso Fuente de la Inquisición Y ya bastante me ha costado El condenado jefe de las narices Ah, bueno La madre que trajo Y bueno Vamos a dejar el capítulo de ahí hasta aquí No sé cómo lo vais a ver Es la primera vez que grabo Con este ordenador Y la verdad Estoy usando un programa nuevo Para grabar El sonido Porque El que me viene por defecto Con la capturadora Solo graba vídeo No graba mi sonido Es una lata Me hace tener que editar O mogollón Y perder mucho tiempo Además No sé si estáis viendo Como una especie de ondas Eso es tema de la capturadora No es cosa mía Espero que no se hagan Se hagan molestas O cualquier cosa Simplemente podéis dejarlo En comentarios A ver cuando Ahorro y me saco Una HDMI buena De estas La HDPVR O una Elgato Bueno Se verá más adelante Así que Like y favoritos Si os gustó Muchas gracias por ver Mis let's play Seguro Que a los que los veíos Espero que os gusten Y nos vemos en el siguiente Cuidaos mucho Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!